Y comenzamos con las imágenes del momento en que un policía le dispara fatalmente a una mujer que se negó a hacer desalojada su vivienda en Tennessee, les advertimos, el video es fuerte. La mujer se acercó al uniformado H en mano y aunque él le gritaba que soltara el arma, ella hizo caso omiso y siguió caminando hacia él amenazante. El policía disparó dos veces y la mujer cayó al piso. Aunque le prestaron los primeros auxilios, murió en el hospital. El departamento de policía dijo que ella había acuchillado al policía, que le entregó la orden de desalojo y que además del hacha llevaba consigo una espada y una estrella ninja. Su familia está destrozada y dice que la mujer era bipolar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.